En hechos confusos y espantosos, un padre habría dado muerte a su propio hijo. En el sitio conocido como La Rompida, se presentó el suceso en la mañana del pasado martes. Este familiar de la víctima ha llegado de Bogotá y aún no tiene claro cómo se presentaron los hechos. Lo único que sé fue que me jodieron a mi sobrino. El papá mató a mi sobrino, ¿sí? Y del papá no sé nada de él, que se perdió. No, que no sabe nada de él, del que hizo los hechos. En las noticias pudo conocer que la víctima habría recibido de su agresor heridas causadas por un machete en la cabeza, las mismas que le causaron la muerte. Su cuerpo sin vida fue remitido a medicina legal de esta ciudad. Porque yo vengo, acabé de llegar ahorita de Bogotá, entonces ahí tengo la maleta, no sé nada todavía. Felicidio es el nombre que recibe el crimen cometido por el padre o la madre contra su propio hijo. Seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia.